Bien, preste mucha atención porque la Organización Mundial de la Salud ha incluido dos nuevos síntomas en el coronavirus. La dificultad de hablar o moverse, que también se presentan en personas contagiadas con el SARS-CoV-2. Los detalles. El coronavirus sigue dando que hablar. Hasta el momento ha infectado a más de 5 millones de personas y ha provocado más de 300 mil muertes en todo el mundo. Además, ha paralizado a todo el planeta. Ante esta situación, cada día aparecen nuevos hallazgos sobre esta enfermedad. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud actualizó su documento de preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus. Ahora ha incluido dos síntomas relacionados a la COVID-19. Se trata de lo siguiente. La dificultad para hablar y problemas para moverse. Estas señales se suman a las ya conocidas. Por ello, le recordamos el listado de problemas vinculados con el nuevo coronavirus. Frente a COVID, los síntomas más conocidos, que son que se presentan casi en un 90% de todos los pacientes, es fiebre. Todo paciente con SARS-CoV-2 o con COVID presenta fiebre. Y lo otro que va a presentar es tos seca y una sensación de cansancio. Menos frecuente están las molestias en la garganta, el dolor de garganta y malestar general y dolor muscular. Digamos que eso es con lo que empezó y apareció el SARS-CoV-2. Además de fiebre, tos y cansancio, también están la pérdida del gusto y olfato. Apareció primero en Europa lesiones vasculares vinculadas a piel, a manos, dedos y también algunas manifestaciones clínicas como congestión de ojos, irritación, pérdida del olfato y del gusto. Si una persona presenta todas estas características, más la dificultad de hablar o moverse, la OMS recomienda solicitar atención médica de forma inmediata. Bueno, son varios centros y universidades de Oriente Medio que están trabajando en buscar soluciones que ayuden a frenar el coronavirus. En esta parte del mundo están haciendo uso de las células madre y también de transfusión de plasma para combatir el COVID-19. Veamos. Investigadores en diversas partes del mundo buscan una solución que frene al coronavirus. Trabajan contra el reloj, ya que se enfrentan a un virus prácticamente nuevo. Se están haciendo denodados esfuerzos todo el mundo para atacar esta enfermedad que es totalmente nueva. Ni siquiera hace un rato conversábamos de los síntomas, no los conocemos todavía bien. Estamos viendo el tratamiento, no lo tenemos totalmente claro. Y estamos buscando cómo mejor hacerlo. Los países árabes no han sido la excepción. Sus científicos tienen propuestas que han hecho noticia esta semana. El Centro de Células Madre de Abu Dhabi está tratando a pacientes diagnosticados con la COVID-19 mediante la extracción de este tipo de células de su propia sangre. El tratamiento con células madre, que sobre todo en Oriente Medio ha estado trabajándose, mucho en Dubái, sobre todo en la zona de Abu Dhabi y en Jordania, están trabajando eso. Las células madre, lo que están haciendo es, están modificando las células madre con el factor de antígeno y lo que hacen es lo administran por inhalación. Lo están poniendo por inhalación para que llegue a los pulmones y haga una recuperación y una disminución en inflamación local en eso. La técnica, que ya logró una patente del Ministerio de Economía, junto con el protocolo para la enfermedad, ha sido probada en 73 personas contagiadas. Los que se sometieron a este tratamiento no reportaron efectos negativos. Hablar de éxitos o de fracasos sería muy pronto. Los emiratos árabes también vienen desarrollando una herramienta de diagnóstico a gran escala que daría resultado en cuestión de segundos y que podría ser utilizada en hospitales, lugares públicos y hasta en las viviendas de sospechosos de un mal que ha infectado a más de 5 millones de personas en todo el planeta. En Egipto han comenzado a inyectar plasma de pacientes recuperados a pacientes críticos. Cabe resaltar que este método no fue creado en esta nación, pero lo están aplicando como una solución contra la pandemia. En China ya se practicó, como bien dijiste, Estados Unidos, Canadá, incluso Chile, estuvo tomando suero de pacientes recuperados y los han estado tratando y poniéndolos algunos pacientes. Pero los casos reportados de éxito hasta el momento de todos los lugares son solamente tres. Por otro lado, en Arabia Saudí se está invirtiendo para estar a la vanguardia de la investigación. La ciudad del rey, Abdulaziz, para la ciencia y la tecnología, ha lanzado un sinfín de iniciativas, como el desarrollo de herramientas de diagnóstico o un plan de financiación para las investigaciones en ONGs, universidades y para el sector privado industrial. De esta manera, la ciencia árabe contribuye en la guerra contra el coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias!